Están en guerra entre sí por el poder, por los intereses económicos y por todo. Yo la verdad que me viene a la cabeza, estuve leyendo el otro día la novela de Alibaba y los 40 ladrones. Me viene la comparación de los partidos independentistas en Cataluña. Puigdemont es el Alibaba y los 40 ladrones son los partidos independentistas, todos, todos. Cuando terminan robar y quieren repartir la ganancia, pues empiezan a pelear entre ellos por quién será el líder y por la ganancia económica y política. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Después de varias décadas escuchando aquello de Madrid nos roba y luego resultó ser que los que robaban a los catalanes eran los más ilustres apellidos de la oligarquía catalana. Y es que también hay una cosa muy interesante en este tema. De verdad, los españoles, la gran mayoría de los españoles, yo el año pasado estuve haciendo conferencias online y estuvimos hablando de la historia de España. Y vino a la cabeza a preguntar a algunos estudiantes de la diata, te juro que la gran mayoría no sabía lo que es, no saben lo que es la diata. Y a mí, para mí, celebrar esta fiesta leyendo la historia de España y la historia de Cataluña es un desafío al reino de España, a celebrar esta fiesta. Una guerra dinástica entre Borbones y Austria, una guerra de sucesión que no de secesión. La conmemoración de esta fiesta es un desafío al reino de España.